¿Te vamos a dar la fija? Para hoy, el 19. ¿El numerazo? Vamos a poner el 8.3. ¿Y el favorito? 1.432. Ahora decime vos. Vamos a cerrar el año con el 32. Muy bien. Después la tenemos a... Lourdes. Yo voy con el 99. 99. ¿Está Luis también? Buen día, el 18. 18. ¿Y no me falta más nadie? No, no. Ahí estaríamos. Entonces, tenemos el 19, el 8.3, 1.432. Obviamente, el 32. 99. 18. Bueno, saludar a todos, a los oyentes, a los clientes. Un muy buen año. Gracias por estar con nosotros, acompañarnos, elegirnos, venir a jugar, a controlar y todo lo que sea eso. No me quiero extender más. Muchísimas gracias a toda la gente, a todos los oyentes.